Bueno, desde el primer momento en que la niña desaparece, es importante decirle a todos hay un compromiso institucional en cabeza de la gobernación, en cabeza de todas las autoridades locales de la alcaldía, del bienestar familiar, por supuesto de la Policía Nacional y un compromiso que sirvió muchísimo de todos los medios de comunicación que difundieron rápidamente la orden de busca y localización de la niña Gracias a esa información, pues por supuesto nosotros también la repartimos en todas las unidades de policía Es así como en la estación de policía Guayabetal, en sus recorridos, ellos tenían ya la consigna observan la niña, se les hace parecida a la de la fotografía y la llevan hasta la estación de policía, contactan aquí con la metropolitana, con las unidades de infancia y adolescencia y por supuesto con la gobernación, quien también les llegó la información y por supuesto nos fuimos hasta allá y ahorita ya traemos la niña aquí en bienestar familiar para el restablecimiento de sus derechos ya se le entregó aquí a bienestar familiar este es el proceso que se hace para que ellos ya con profesionales en la materia atiendan y todas las solicitudes y requerimientos que en esta materia se necesitan para el restablecimiento de los derechos de la menor Todo esto es materia de investigación, lo que ocurre al interior de los hogares por supuesto y más con una menor, no podemos nosotros revictimizarla pero pues ya será bien estar familiar con la investigación, con la entrevista que le haga con un especialista forense a la niña, pues ya determinará cuáles fueron las circunstancias de tiempo y modo lugar que motivaron a esta menor a irse hacia este sector del departamento de Cundinamarca lo que sí le podemos decir es que la menor durante el tiempo que estuvo ausente de su hogar en ningún momento digamos estuvo presionada o coaccionada por personas extrañas hemos conocido que recibió ayuda de población venezolana pero fue ayuda, fue gente que le colaboró y caminó con ella hacia la ciudad de Bogotá y que posteriormente pues por la capacidad de pronto que tenía la menor de no andar al mismo ritmo de ellas, pues la dejaron atrás esa es la información que tenemos, pero de acuerdo a lo que pudimos investigar no tuvo en ningún momento presionada o secuestrada o cualquier otro término que se le quisiera dar por parte de esta población